Las Manas Santos, ¡márchate! Nuevamente con una primicia Virgen de Bolivia en España Ay tú, solo tú Eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías Ay no, no, ya no Quiero de mí, ni de tu amor Aléjate, oh márchate Porque no te vas Y aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto sanarás Que no te vas Y aléjate de mi vida Y déjame mi soledad Déjame vivir en paz Nuevamente La fecha es para ti Arrimo de la Mara Santos Márchate Márchate El Grupo Banco Viejo de España Para vos Solo tú, eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías Ay no, no ya no, quiero de ti, de tu amor Aléjate, o málsate, porque no te vas Y aléjate de mi vida, y déjame la herida Que pronto sanará, porque no te vas Aléjate de mi vida, y déjame mi soledad Déjame vivir en paz Aléjate de mi vida, y déjame la herida No sé Capitão Capitão